Pues flipadas, nos tiene este último conjunto nuevo que ha llegado O sea, no se puede apreciar la suavidad que tiene esto, de hecho lo hemos llamado chic Es una pasada lo suave que es, ¿vale? Y luego tiene detalles como muy chulos, las dos cremalleras, esta me la he dejado abierta para que la veáis O cerrada, y luego tiene esto como si llevaras camiseta abajo, que no es real, es súper cómodo Que está hasta aquí cosida, ¿vale? La giras y tiene hasta aquí cosida Y lleva el detallito como si lleváramos una camiseta abajo Muy cómodo, así no hace falta llevar tanta ropa, que muchas veces agobia tanta ropa El pantalón con el cordón, que me lo he metido por dentro, súper elástico Y para súper elástico destacar la suavidad, o sea, una maravilla Cuando os vaya llegando ya poned comentarios porque es una pasada Con las nuevas tapas, súper cómodas, con la cremallera Esta suela es una maravilla porque amortigua un montón Levanta pierna, que a mí por ejemplo me va genial Y os voy a enseñar los colores Falta el gris, ¿vale? Ay, que es toda la caravilla Falta el gris, pero os dejo una pequeña muestra Que está en la web el gris El crudo, puedes combinarlo también como quieras, se vende por separado Por ejemplo, este, este que yo llevo con marrón También queda muy chulo Se pueden hacer combinaciones como queráis El blanquito, ya sabéis que pega con todo Pero bueno, os lo dejo así Se vende por separado Tendríais que ir a la parte de pantalón Que lo hemos llamado pantalón sport chic Y la sudadera sport chic ¿Vale? Lo ponéis en el buscador Y os sale las dos partes Lo compráis, si queréis juntos, separados Solamente la parte de arriba, solo la de abajo Vuestra elección Pero no os lo perdáis Un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!